¡Solo solo! 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 ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Llévatelo! 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 ¡Oy Junior! ¡Vuelta! ¡Que puede! ¡Orden! 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 Por fuera se pega, por fuera Más abierto se pega, la raya Ahí tira atrás nomás y salimos jugando otra vez En el medio va, en el medio Por fuera se pega, por fuera Juega, 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 juega Se pega, se pega Se pega con los pasos, se vende acá, ñaño Acá viste más abierto, y así le da más espacio Dale No se puede, no se puede Claro Gracias ¡Rofes! 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 ¿Puedes dominar la bola? ¡Técala bien! ¡Dime la tocan! ¡No la tocan! ¡Bárate! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Conduce! ¡Solo! No, 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 no se pega, no, se pega, se pega, se pega, se te va a llévatelo allá, no, 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 no ¡Vamos! ¡Está solo! ¡Este recibe solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eduardo! ¡Vamos a tocárnosla! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ey, atento! ¡Tranquilo! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Méjate al medio! ¡Méjate al medio! ¡Eso, esa es tuya! ¡Está bien, ya está! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Oxigénate, tranquilo! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Corona Mexico Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ocho, ocho! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bien, muy buena! ¡Muy bien, muy buena! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Avienta la intención, dale, dale, dale! ¡Rápido, oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos, tranquilo! ¡Adiós! ¡Muy bien, muchachos! ¡Ahí estamos, arco! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Estále! ¡Muy bien, muchachos! ¡Adiós! ¡Otra! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Lovani! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Llega, Kevin! ¡Cá está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Gracias. 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 Gracias.